Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que las puedas convertir en cristal Ojalá y que la lluvia deje de ser milagro quemada por tu cuerpo Ojalá y que la luna pueda salir sin ti Ojalá en la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te aborde el propio Ojalá una luz secadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá y que no pueda Ojalá y que la bruna no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá las paredes lo retengan Tu ruido de castro cansado Ojalá y que el deseo scull لي trasas de mi Al invierno viene el globo de mis frutos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un gáspano de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre Tengo todos los segundos y todas las decisiones Ojalá que no pueda, por parte de mi canción Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un gáspano de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre Tengo todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que no pueda, por parte de mi canción Ojalá que no pueda, por parte de mi canción ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.